El día de hoy vamos a pasar a desarrollar la segunda parte, los temas que nos faltan. Probablemente el día de hoy vayamos a encontrarnos con una de las patologías que históricamente se ha asociado más a esta especialidad, como una esquizofrenia. Inicialmente se consideró que la psiquiatría podría tratar, por ahí, solamente las esquizofrenias o algunos trastornos asociativos. Despectivamente, cuando se refieren a las psiquiatras, a algunas personas, se les refieren como loquedos, asociando al cuadro de la esquizofrenia de tratamiento de la psiquiatría. Pero no es así, estamos viendo que la psiquiatría trata diversos temas, diversos síndromes y diversas enfermedades. Bueno, refiriéndonos a trastornos psicóticos, y si vamos a tener que hablar de trastornos psicóticos, primero vamos a tener que definir qué cosa es una psicosis. ¿Ya? Cuando estoy con los residentes, siempre les hago la misma pregunta y les digo, ¿qué es una psicosis? Y muchas veces el concepto no está claro. ¿Ya? Si hablamos de psicosis, tenemos que referirnos a algo puntual. La definición de psicosis es un juicio alterado de la realidad de característica irrebatible. ¿Ya? Por ejemplo, antes de pasar, recuerden ustedes del caso de una señorita que está acusada de asesinar a su madre, en la cual, en su defensa, argumenta que tiene como diagnóstico la enfermedad bipolar. Pues bien, la enfermedad bipolar no le exime a usted de ninguna responsabilidad, ya que, aunque usted esté atravesando un cuadro bipolar, sabe distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una bipolaridad y no estar psicótico. Y si no estoy psicótico, sé diferenciar el bien del mal. Ahora, en el caso de que ese personaje haya estado psicótico, cuando uno está psicótico, no premedita un acto. ¿Sí? Por ejemplo, recuerden el caso ustedes de este personaje, también público, por lo tanto lo mencionaremos, conocido como el loco de martillo. ¿Recuerdan el caso? De hace siete años, más o menos. Según refería a su defensa, argumentaba que este señor había estado en un estado de psicosis, producto de las drogas que había consumido. Por lo tanto, en ese estado psicótico no podía diferenciar el bien ni el mal. En eso, este personaje sería inimputable por el acto. Pero la fiscalía, muy prueba, conociendo su oficio, determinó que el martillo que había llevado, o el martillo con el cual le habían golpeado a las personas, no pertenecía a un homenaje de la casa. Es decir, que el joven llevó el martillo desde su casa. Eso nos habla de un acto de premeditación. Por lo tanto, el consumo de cocaína que realizó fue premeditadamente para aducir que estaba psicótico, con lo cual hubo una planificación de todo este acto. Por lo tanto, hubo una intención y no se considera que fuera un cuadro psicótico y recibió la sanción correspondiente a su pena. ¿No? De ahí viene la importancia de definir qué cosas son la psicosis o qué no. Si un día llega la emergencia de una persona diciendo que escucha voces, que piensa que los demás lo persiguen, bueno, nosotros sin entrevistar más, como el caso de un residente, que posee un diagnóstico de emergencia y le pone trastorno psicótico. Pues, bueno, este personaje era un simulador. Lo que pasaba es que había volado a una señorita unas horas antes y, bueno, pues, su abogado o alguien le había un asesorado de esa señora que acudió a un servicio de emergencia y que viva, pues, esas cosas para poner que estaba psicótico, lo cual no era así. ¿No? Pero el residente fue un delucrado en todo el proceso. ¿Por qué había puesto el diagnóstico de psicosis? ¿No? Y eso puede generar problemas. Por eso hay que ser muy estrictos en esto. El primer diagnóstico de psicosis es un diagnóstico incapacitante y, por lo tanto, de ahí viene la responsabilidad de figurar ese diagnóstico. ¿No? Bueno, pasemos a hablar entonces después de esta introducción de los trastornos psicóticos. ¿Qué vendrían a ser? Son una categoría de enfermedades mentales que van a abarcar grupos grandes de subcategorías. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicosis no solamente va a estar presente en los casos de esquizofrenia, sino como su misma definición lo indica, yo puedo tener psicosis dentro de una depresión, puedo tener psicosis dentro de un cuadro de bipolaridad, puedo tener psicosis dentro de una esquizofrenia, puedo tener psicosis dentro de un trastorno de anemítrofe. ¿Ya? Dentro de un trastorno social compulsivo inclusive puede tener un cuadro de psicosis. La psicosis puede estar presente en diversas enfermedades mentales. ¿Ya? Eso es que tenemos siempre en cuenta. Como les decía, ¿no? ¿Qué cosas son las psicosis? Algunos nos refieren como la pérdida de las fronteras del ego, ¿ya? O un grave deterioro de la evaluación de la realidad. Algunos dicen que se pierde el contacto con la realidad, otros hablan que se pierde el juicio de la realidad, pero en síntesis es eso. Ahora, una característica, ¿ya? La psicosis de la persona que está psicótica, usted no la va a poder convencer de lo contrario. De ahí viene esa característica de irrebatibilidad. A diferencia de una idea delirante, hablamos por ejemplo de un caso de celotipia, ¿no? Un señor, un hombre de 70 años, que considera o piensa constantemente de que su esposa le es infiel. Va, revisa en su cajón, revisa en su oleoso, revisa hasta sus partecines y demás. Todo lo demás fuera de esa idea está dentro de la realidad. Sabe que ustedes son seres humanos que están sentados acá, sabe que estamos debidos, sabe cómo se llama, sabe diferenciar el bien del mal. Pero su única idea fija y delirante es referida a que su esposa le es infiel. Ese es un caso de celotipia, una idea delirante. O sea, a diferencia de la psicosis, que la psicosis muchas veces está alterada, todo el conjunto de la realidad. Es muchas veces sistematizada y da esta característica irrebatible. El trastorno de esta idea delirante, por ejemplo, en cambio la podemos relatar en el primer momento, pero va a continuar. Eso es lo que diferencia de la psicosis. Bueno, pasemos a ver o enumerar la esquizofrenia, los trastornos esquizofreniformes que en el CIE-10, en el manual de clasificación internacional de enfermedades, los califican del F-20 hasta el F-29. Todo ese grupo pertenece a las esquizofrenias. Y eso, enumerándonos primero, vamos a ver la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico grave. Esto que suele presentarse muchas veces cuando nos hablan de que hay problemas de que en una misma familia han visto, imagínense, a la Virgen María. Lo más frecuente es que se tenga connotaciones religiosas. Los franceses lo llaman un folie, un folie de A2, un folie de A3, un trastorno psicótico compartido. Ahora, el trastorno psicótico también puede presentarse dentro de una enfermedad médica. Yo, por ejemplo, puedo tener un cuadro de desequilibrio hidroelestrolítico como consecuencia de hacer un cuadro psicótico. O después, voy a estar atravesando un stroke, también puede presentar un cuadro psicótico. Ahora, la psicosis también puede presentarse o pueden ser bebidas a la ingesta de sustancias. O podemos tener un trastorno psicótico no especificado. También puede presentarse, como les comentaba, dentro de la depresión o dentro de la depolaridad pueden cursar con síntomas psicóticos. Y ahora, esto sí hay que tenerlo bien en cuenta. Si en un trastorno depresivo hay síntomas psicóticos, ya se trata de un cuadro depresivo severo. Yo no puedo encontrar en una depresión leve psicosis. Ya la presencia de psicosis me habla de que es una depresión severa. ¿Sí? Vamos a ver. Hablamos de esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad descrita por culturas antiguas. Babilones describen la esquizofrenia. Los griegos describen la esquizofrenia. Los romanos describen la esquizofrenia con connotaciones diversas. Dándole muchas veces connotaciones religiosas. No solamente la esquizofrenia se hace un paralelo. También considera imagínense la epilepsia como una enfermedad producida por los demonios que podrían estar dentro del cuerpo de un ser humano. ¿Ya? Entonces, las personas afectadas con esquizofrenia siempre han sufrido un estigma por parte de la sociedad porque son diferentes y por sus grandes problemas de adaptación por el miedo que generan. Miedo no solamente en población civil sino también dentro de la comunidad médica genera un miedo y rechazo. ¿Ya? Ahora, ¿qué suelo amar yo o qué espero encontrar en una persona con esquizofrenia o qué puedo ver o observar para deducir o inferir de que esa persona puede estar atravesando un cuadro esquizofrénico? Primero, si yo encuentro que un ser humano o una persona empieza a presentar ideas delirantes, por ejemplo, la persona cree o está convencida de que puede leer los pensamientos de ustedes. ¿Sí? Hasta ahora no se puede demostrar la telepatía, pero estas personas creen la telepatía. Puede presentarse en ellos, imaginémonos, la enajenación del pensamiento. Ellos pueden pensar en la publicación del pensamiento en que de repente hay un chip que está insertado en su cerebro y otra persona lo puede controlar a través de control remoto. Se llaman ideas de control externo. Hay una gama muy amplia, ¿ya? Que nos habla de la fenomenología de la esquizofrenia y acá lo vamos a agrupar solamente con ideas delirán. En segundo lugar, alucinaciones. Esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta, doctores. El hecho de que una persona presente alucinaciones no significa que tenga esquizofrenia, ¿ya? Las alucinaciones pueden estar presentes en muchas enfermedades porque la alucinación es simplemente una alteración de un proceso parcial llamado percepción. Si yo tengo una alucinación es una alteración de la percepción. Si tengo ideas delirantes es una alteración del pensamiento. Entonces, si la alucinación es una alteración solamente de percepción, si una persona dice que esté escuchando voces, no significa de que esté con esquizofrenia, ¿sí? Entonces, no cometamos el error de una persona que acude a nuestra consulta o acude a la emergencia diciendo o refiriendo que escucha voces con signarle el diagnóstico de esquizofrenia. Mejor le ponemos alteración de la percepción o probar el cuadro psicótico o interconsulta a la especialidad pero no caigamos en el facilismo que se ve mucho de conseguir diagnósticos de esquizofrenia a personas que no lo tienen. En tercer lugar, hablamos del lenguaje. El lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento. La persona si habla muy rápido, probablemente esté pensando más rápido. Por el contrario, ustedes han escuchado hablar a personas con hipotiroidismo. Una persona que está realizando un cuadro hipotiroidismo severo, por ejemplo, tiene braviquinesia y tiene bravisiquia y también tiene bravillalia. ¿Sí? Entonces, ahí vemos el lenguaje una expresión del pensamiento. Tiene correlato con la velocidad del pensamiento también. Y en este caso, si vemos que en esquizofrenia hay ideas delirantes o sea, una alteración del pensamiento, obviamente el lenguaje también va a estar alterado. ¿No? Se va a presentar una desesperación desorganización del lenguaje en muchos casos. Puede ser incoherente o puede haber un descarrilamiento del pensamiento. Empieza a hablarnos del tema y al mismo tiempo sin hacer una pausa salta otro tema. ¿Sí? Sí, hay mayores problemas. En algunos casos de esquizofrenia ni su comportamiento ni su lenguaje tiene en fin un objetivo. ¿Ya? En algunos casos, como en los casos de esquizofrenia catatónica que cada vez se ve menos o en esquizofrenia desorganizada o de frénica vamos a poder observar el comportamiento catatónico, ¿sí? Personas en estado de catatonía o gravemente desorganizado. Cuando hablamos de una esquizofrenia desorganizada es el típico caso de personas que vemos a veces o que se veían mucho en los 80 o inicios de los 90 personas que estaban en la calle. ¿No? Esas personas con esquizofrenia que andaban desnudos recogiendo basura, ¿sí? Comiendo muchas veces sus propias veces tienen un cuadro de desorganización del pensamiento, del lenguaje, del comportamiento, ¿ya? Entonces pierden muchas veces este, este, obviamente si ya desde el juicio la realidad está alterado, todo va a estar alterado, se produce una, algunos lo describen como un terremoto en las funciones cerebrales para que la persona llegue a ese estado. Y luego los síntomas negativos. ¿Qué cosas nos hablan de síntomas negativos? Primero considerar en los síntomas negativos la alteración de la voluntad. La voluntad, si yo tengo alteración de la voluntad, lo más descrito en estos casos es la hipogulia. ¿Qué es eso? No hay voluntad posiblemente de querer hacer nada, ¿ya? La hipogulia es lo más marcado en estos pacientes. En segundo lugar, el aplaneamiento afectivo, la poca residencia afectiva. Muchas veces cuando vean un paciente con esquizofrenia, ustedes van a pensar que están hablando con la mesa, con el vecino, porque sienten que no sienten, se observan que no sienten, que no vibran emocionalmente, aunque pueden hablar inclusive, ¿sí? pero tienen esa gran dificultad, ¿ya? Es más difícil para un paciente con esquizofrenia establecer un contacto social con las demás personas, es más difícil ser empático, no porque no haya aprendido a hacer eso, sino porque biológicamente no lo puede hacer, porque esa es la programación que hace de la enfermedad con esta persona. La medicación para los pacientes con esquizofrenia apenas ha logrado controlar aducinaciones, en cierta medida el lenguaje es organizado, la acidez delivante es parcialmente, ¿ya? Pero los sienten más negativos, hasta ahora sigue siendo el gran reto en el mamijo de la esquizofrenia. Aparte de todo esto, como la esquizofrenia es una enfermedad crónica, con el transcurso de los años tiende a ser deteriorante, es decir, las capacidades de atención, concentración y memoria se van a ver reducidas a diferencia de la población que no tiene esquizofrenia, ¿ya? Es por ello muchas veces que nosotros vamos a observar que personas que eran funcionales probablemente a los 20 años dejan de ser en muy poco tiempo, a los 40 o a los 60. Hay que tener en cuenta también que la edad de inicio de una esquizofrenia es aproximadamente de 14 más menos 2 años en varones y 16 más menos 2 años en mujeres. No es frecuente encontrar casos de esquizofrenia a los 50 años, a los 60 años. Si estamos encontrando una esquizofrenia a los 60 años probablemente o sea un mal diagnóstico que hemos hecho mal la historia o probablemente sea otra enfermedad que se está agregando, ¿ya? Muchas veces hay casos de demencias que se presentan a los 60 años que son porque con solamente la presencia de alocinaciones ya se les considera como esquizofrenia y eso lo podemos aceptar. La esquizofrenia es una enfermedad que suele comenzar entre los 14 y los 16 años y eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Es más frecuente en varones que en mujeres en una proporción de 2 a 1, ¿ya? Ustedes ven a ver en los parámetros psiquiátricos una mayor población de varones. Antes, hace unos 30, hace unos 40 años se decía que la esquizofrenia es una enfermedad de los pobres. Mentira. La esquizofrenia no es una enfermedad de los pobres. La esquizofrenia es una enfermedad que empobrece a la familia. Imagínense ustedes, tienen 3 personas y una de ellas está afectada con esquizofrenia. Van a tener que la productividad de 3 personas se va a reducir solamente a 2 y si aparte les sumamos los gastos médicos ocasionados por el nutrimiento y el control de esta persona debemos a destinar casi el 50% del ingreso familiar solamente al cuidado de uno de ellos. Por lo tanto, la esquizofrenia es una enfermedad que empobrece más que la enfermedad de los pobres. Es por eso que vamos a encontrar si tuviera el padre con esquizofrenia y el abuelo con esquizofrenia y el tatarabuelo con esquizofrenia lo más probable es que el producto de todos ellos sea también una persona en estado de pobreza porque la esquizofrenia empobrece. Acá viene el caso por ejemplo de un multimillonario de las familias de los Dupont en Estados Unidos que tenían cerca de aproximadamente llegaron a tener calculada la fecha sería el equivalente de 69 millones de dólares y uno de ellos es toda esquizofrenia pero toda la esquizofrenia producto de que una de las herederas de los Dupont se casó con un bipolar y existiría entonces un patrón de herencia a través de tres enfermedades bipolaridad esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo y eso siempre hay que buscarlo cuando nosotros hagamos nuestra historia clínica. Estas son tres clases puntuales así que vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo. Para aclarar yo puedo tomar todo esto para calificar algo como esquizofrenia necesito reunir un ensayo de requisitos. Primero que los síntomas tienen que estar por lo menos durante seis meses. Si tengo todo esto en una semana no hay que ponerle una persona de una psicodisquizofrenia será posiblemente dentro de dos, tres, cuatro o cinco años pero normalmente no lo es porque tengo que tener seis meses. ¿Ya? Ahora tengo que excluir que no sea un trastorno esquizoafectivo y que no sea un producto de una depresión con psicosis o no sea un medio con psicosis tengo que descartar que no me he consumido drogas ¿Ya? o que no sea un producto de una enfermedad médica luego que no tenga una relación con un trastorno generalizado del desarrollo que no sea un retraso mental que está haciendo por ejemplo un medio cuadro psicótico o que no sea un autismo que está haciendo una psicosis y que se presente esto la esquizofrenia tiene como característica la disfunción sociolaboral ¿Ya? la disfunción sociolaboral o sea algunas personas argumentan pero yo no yo no tengo un premio nivel en tener una esquizofrenia y se les dice pues bueno sí pero probablemente si no hubiera tenido una esquizofrenia hubiera sido superior a todos los científicos que se ha tenido en la historia de la humanidad ¿Ya? Cerramos si hablamos de esquizofrenia hablamos ahora de trastorno de ideas delirantes recuerden lo que les he hablado de la celotipia pues bien va a existir cuando tenga un trastorno de ideas delirantes ¿Ya? ideas delirantes un único tema delirante ¿Ya? solamente está enfocado en la cosa si es trastorno de ideas delirantes de tipo celotípico solamente van a ser referidas a los celos si es de enfermedad de tipo somático va a ser una idea delirante referida a que tiene un bulto en el estómago y que no lo puede sacar y todo eso son normalmente persistentes ¿Ya? no se ven son persistentes ¿Ya? ahora si en un caso de ideas delirantes encuentran veces alucinatorias síntomas de esquizofrenia como el pobulo o el lenguaje incoherente o la presencia de una enfermedad cerebral digamos un infarto cerebral eso ya me aleja que sea este diagnóstico porque para tener un trastorno de delirantes no tiene que haber alucinaciones no tiene que haber síntomas de esquizofrenia no puedo encontrar infartos cerebrales porque eso ya me cambió el diagnóstico o sea tiene que ser una persona que no encuentre ninguna otra enfermedad donde haya un único tema delirante ahí consideraré que es un caso de ideas de ir ¿Ya? y ahora otra característica no está acá pero es mucho más frecuente en varones ¿Sí? una proporción casi de 3 a 1 los trastornos de ideas delirantes y suele comenzar en la edad media o avanzada de la vida ¿Cuál es el caso más frecuente? varón llegando casi a la tercera edad en la más frecuente ideas de persecución o celotipia esas son las ideas delirantes ese es el paciente que viene con ideas delirantes varón llegando casi a la tercera edad entre los 50 y los 60 años ¿Ya? que presenta ideas de persecución o celotipia muchas veces no se ve con el tratamiento no se logra mejorar y bueno trastorno psicótico agudo y transitorio muchas veces y debo reconocerlo la enorme especialidad cometemos errores y consideramos personas que ingresan de repente en un hospital psiquiátrico con un trastorno psicótico agudo de una semana o dos semanas lo ponemos como diagnóstico esquizofrenia y luego cuando remete el caso vemos que la persona está mal y no queremos quitar el diagnóstico pero muchas veces a estos casos de que se ha hecho mucho daño a algunas personas considerando ese diagnóstico por eso nos digo la importancia del tiempo ¿Ya? 6 meses cuando ya tienen trastorno psicótico agudo y transitorio el comienzo es agudo menos de dos semanas ¿Ya? ¿Sí? menos de dos semanas donde llegan a encontrar casi siempre el antecedente de un estresor ¿Sí? o síndromes típicos ¿Qué puede ser un síndrome típico? Bueno lo que nos habla es la alteración de la realidad las persecuciones las alucinaciones todo lo que puede constituir una psicosis por ejemplo les voy a un caso varía 20 años trabajador del banco y entonces perdía dinero de expulsar una luna tecla y tenía que reponerle al banco 10.000 soles algunos nunca falta alguien que exprese un comentario de ese desatinado dijo pero 10.000 soles se recupera rápidamente de repente para esta persona sí pero para este trabajador del banco era muy difícil porque donaba solamente 800 soles entonces se desesperó de tal forma que llegó a ser dentro de su propio trabajo un cuadro psicótico y para mala suerte le ponen como diagnóstico esquizofrenia cuando le dan de alta y se han de alta se recuperó el trabajo y en el trabajo observan que tiene el diagnóstico y deciden recibirle el contrato entonces le hizo un daño ¿ya? entonces eso siempre que tened en cuenta esquizofrenia en doctores más de 6 meses en las preguntas que vienen a los exámenes también se está considerando ese criterio ¿ya? el criterio del tiempo los trastornos esquizoafectivos esto no es que todo da bipolaridad pero también se puede aplicar a trastornos esquizoafectivos si yo encuentro trastornos esquizoafectivos voy a encontrar que son o de tipo maníaco o de tipo depresivo o de tipo mig con una característica ¿cuáles? no solamente habría alteración del estado de ánimo sino también alteración del pensamiento ¿qué cosa? cuadro psicótico ¿qué quiere decir? que la diferencia de la presentación entre el trastorno del estado del ánimo y la alteración del pensamiento va a ser como máximo entre 3 a 4 días a una semana ¿qué quiere decir? imaginemos que uno ocurra si esto es un gran si esta medida es la intensidad de la alteración del pensamiento a la vez debería encontrar de tal manera una alteración del estado del ánimo si han pasado 13 meses imaginémonos hace 3 meses comenzó la alteración del estado del ánimo y ahora está presentando la psicosis no es un trastorno esquizoafectivo por el contrario si hace 2 meses presentó un cuadro psicótico de alteración del pensamiento y ahora me presenta un cuadro depresivo tampoco es un cuadro esquizoafectivo para que sea esquizoafectivo la alteración tanto del estado del ánimo como del pensamiento tiene que ser prácticamente en el mismo tiempo si se puede en el mismo día y máximo con una diferencia de 3 a 4 días a una semana como está acá las manifestaciones de ambos síntomas esquizofrénicos como ya los hemos comentado o señalados afectivos son claras y destacadas y se presentan simultáneamente o con un plazo de pocos días entre unos y otros ¿ya? dentro del mismo episodio de la enfermedad eso no quiere decir que hace una psicosis se resuelve la psicosis después no hace trastorno afectivo no tiene que haber al mismo tiempo trastorno esquizofrénicos o síntomas esquizofrénicos y afectivos ¿ya? los casos de trastorno esquizofrénicos son raros porque si vamos a enseñarnos a la norma no van a ser muy frecuentes la mayoría de casos que se ponen como trastornos esquizofrénicos en realidad son cuadros bipolares ¿ya? aunque muchas veces es difícil catalogar un bipolar que encontramos con cuadros psicóticos y que empieza a consumir sus propias heces pero puede darse en algún momento también ¿ya? bueno terminando los cuadros psicóticos vamos a pasar a ver los trastornos afectivos y los trastornos del humor ¿no? creo que el día lunes les comenté a ustedes esta cifra que maneja la organización mundial de la salud de que el 50% de las personas el año 2020 vamos a padecer de un trastorno depresivo pero bueno si bien eso nos conviene a todos los que hacemos algo mental hay que cuestionar muchas veces la cifra de cómo se logran esos datos ¿ya? todos nosotros habremos atravesado alguna vez algún episodio depresivo en nuestra vida pero no significa que todos estemos atravesando o que la mitad de las personas se encuentre atravesando depresión eso hay que tenerlo bien en cuenta ¿ya? y hay que considerar también eso quiero decirles que un gran porcentaje de depresiones posiblemente la mayoría son depresiones leves las depresiones leves van a mejorar muchas veces sin la necesidad de usar fármacos las depresiones moderadas necesitarán fármacos y las depresiones graves necesitarán fármacos toda la vida ¿ya? eso hay que tenerlo bien en cuenta pero tampoco hay que alarmarnos ni creer que va a ser algo catastrófico que vamos a tener olas de suicidio porque hará menos intervenciones tempranas para ello trastornos de menor la iteración fundamental como dice su propio nombre es la iteración del estado del año ¿ya? para enumerarlos para tener en cuenta qué cosas son episodio maníaco ¿ya? el episodio maníaco lo vamos a poder dividir en estas categorías primero la hipomanía manía hipo hipo bajo hipo arriba y manía ¿sí? cuando hablo de hipomanía me hablan de unas características que tienen que ver con lo siguiente primero disminución de la necesidad del sueño no es que tenga insomnio la persona ¿ya? la diferencia entre el insomnio es que la persona quiere dormir quiere disfrutar de este dormir pero cuando una persona tiene disminución de la necesidad del sueño la persona no quiere dormir la persona va a estar conectada a su computadora va a estar escribiendo buscando qué hacer de repente siendo inoportuno llamando a otros amigos comentándole los planos los deseos que tiene por hacer las empresas a que que va a tener los amigos que los contactos que está consiguiendo ¿ya? después tiende la persona tiende la verborrea a hablar mucho más rápido ¿sí? no lo pueden parar tiene muchas ideas pero una característica principal la IP manía en el peor de los casos va a durar cuatro días se pasa de los cuatro días ya estoy hablando de un cuadro de manía ¿ya? hasta el momento bueno ese criterio quiere revisarse pero hasta el día de hoy lo que se acepta es que una IP manía tiene que durar cuatro días si les viene en el examen una pregunta de la siguiente forma para un paciente varón de 36 años que empieza a gastar todo su dinero de un poco tiene mucha energía habla de grandes negocios y estos síntomas han durado solamente tres días el diagnóstico que usted considera es A. hipomanía B. manía bueno si me dicen que ha durado solamente tres días el caso es de una hipomanía ¿ya? eso hay que tenerlo bien en cuenta el criterio del tiempo ¿sí? y ahora en la manía no hay hipomanía pero en la manía yo puedo tener síntomas psicóticos ¿ya? como les hablaba la psicosis puede presentarse en varias enfermedades y uno de los que se presenta es en los episodios maníacos ¿ya? el trastorno bipolar si hablamos de trastorno bipolar vamos a ver que es una enfermedad digamos de moda ¿por qué de moda? porque si yo cambio los criterios diagnósticos y establezco espectros y establezco disminución de la sensibilidad o son menos rigurosos para calificar a alguien o para dar un diagnóstico pues obviamente debe tener un aumento de los casos no es que estén apareciendo más casos de polaridad por ejemplo hace 10 años la prevalencia de polaridad era 0.7% actualmente a nivel mundial le están estableciendo un 3% y en Estados Unidos le dan una prevalencia del 10% pero digo oiga ¿cómo era el país con 10% de dipolares? no es así sino que al flexibilizar nuestros criterios diagnósticos yo voy a tener muchos más casos ¿sí? entonces siempre que tengamos cifras las cifras nos las hagan llegar pues cuestionémoslas y revisémoslas y veamos qué ocurre por qué se está planteando de esa forma si no simplemente vamos a caer en revisar la verdad oficial que muchas veces es auspiciada por otros intereses ¿sí? y eso no tiene que reñirse con nuestro ejercicio profesional ¿sí? siempre juzguemos los mismos artículos que nos llegan veamos si realmente merecen la pena leerlos o no ¿ya? trastorno bipolar si hablamos de trastorno bipolar vamos a hablar que en una secuencia que imagínense en esta línea vamos a utilizarla de ejemplo que esto sea en la agotimia ¿sí? donde está bueno no se interacciona o solo que acá arriba está la epomanía acá arriba estaría la manía aquí abajo ¿sí? estaría la distinia y acá abajo la depresión entonces un bipolar es así ¿ya? entonces va a ser muy difícil para una persona con bipolaridad encontrar la utina sin un tratamiento adecuado suele presentar episodios menos frecuentes de la nueva epomanía pero es muy frecuente y sobre todo que la persona presente episodios depresivos ¿ya? muchas veces esos episodios depresivos que presentan el bipolar suelen ser confundidos con un episodio depresivo para el C10 o con un trastorno depresivo mayor como hay en los americanos ¿ya? entonces si yo confundo una depresión bipolar con una depresión de una polar puedo cometer errores ¿qué les quiero decir? si yo diagnostico una persona que tiene bipolaridad y está en un estado de depresión bipolar y le doy medicamentos antidepresivos y le doy y le doy la recaptación de serotonina imaginémonos que le doy paroxetina ¿ya? puede presentarse a esa persona y le doy un suicidio puede desencadenar o facilitar un suicidio producto de la medicación que le estoy dando ¿ya? por eso y de ahí viene la importancia de saber diferenciar o hacer una buena historia clínica y preguntarle a la persona si ha tenido o no ha tenido siempre que tenga depresión episodios de hemonía o de hemonía porque basta que haya presentado un solo episodio no sé siquiera de hemonía en su vida para ya ser catalogada como depolaridad y eso hay que ser muy acuiciosos siempre ¿ya? el día de ayer encontré en YouTube una referencia que hace uno de los familiares de un paciente hacia un psiquiatra porque bueno había fallecido pues su familiar se suicidó y parece que no bueno no sé realmente los detalles pero nosotros vamos a estar en nuestro ejercicio profesional expuestos a nivel de los medios expuestos a cadenas y expuestos a muchas cosas actualmente entonces hay que saber cuidarnos y tener siempre el conocimiento necesario para evitar cometer la menor cantidad de retos todos cometemos errores los errores siempre están presentes pero en la medida que podamos reducir vamos a tener reducido de la misma forma la probabilidad de tener problemas al futuro trastorno depolar ya hablamos de los episodios monólicos y permaníacos pues ahora hablamos de los episodios depresivos ¿sí? en el trastorno depolar también puedo tener depresiones leves a moderadas ¿sí? puedo tener episodios depolares depresivos graves con síntomas psicóticos perdón con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos ¿ya? y sobre todo esto trastorno depolar episodio actual nexto la diferencia entre una depresión depolar y una depresión depolar si el depresivo la persona que tiene una depresión depolar va a encontrar a ustedes sentada tranquila sin hacer nada no va a querer salir de su casa su rostro va a estar tranquilo motista muchas veces una depresión depolar está deprimido pero está eufórico está colérico está amargado está ansioso está preocupado y en ese estado es cuando quiere acabar con ese sufrimiento y atentar muchas veces contra su vida es una diferencia importantísima considera que los nervios y la ansiedad van a ser mayores en una persona con depresión depolar que en una persona con una persona con depresión depolar y aparte de esto la persona con depresión depolar está molesta está colérica no le gusta estar así sabe como es un estado utero o quisiera estar en ese momento hasta en un estado de depomenía y no estar en ese estado es frecuente encontrar en personas depolares tanto en un estado depresivo como en un estado de depomenía de mamía es persuadir la violencia y una de las comorbilidades más grandes del trastorno depolar es el consumo de drogas los depolares fácilmente hacen el uso de drogas y ahora se está asociando no solamente el consumo de drogas sino ya pero el hecho de ser depolar ya tiene un riesgo más incrementado de sufrir diabetes y de sufrir hipertensión arterial no solamente la esquizofrenia ya me está dando me va a favorecer el hecho de tener diagnóstico de sufrir de diabetes y hipertensión y no solamente eso sino que el índice de masa corporal de ser mayor en personas con exofrenia y con bipolaridad eso es algo que lo estamos viendo antes se pensaba que será por la dieta será por los fármacos no pero la enfermedad ya me traduce eso ¿sí? Bipolares conocidos en el mundo muchísimos se habla que Winston Churchill probablemente tuvo bipolaridad ¿ya? Andrews Hans Christian Andersen también Leonardo da Vinci Marlon Brando Oliver Stone Katy Perry ¿ya? Bruce Pierce Kurt Cobain muchas personas que han estado afectadas por esto algunos han sabido llevarlo mejor que otros si habla de Winston Churchill probablemente sea una leyenda de unos personajes más interesantes que puede haber llevado a la enfermedad él se refería a sus episodios depresivos como el perro negro le decía lo más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida ha sido poder aguantar a este perro negro que siempre lo llevo y eran sus estados depresivos dentro de la bipolaridad y cuando entra en la guerra contra Alemania se dice que en ese momento que Inglaterra estaba destruida y ya no se podía hacer nada él creó firmemente en la que él iba a derrotar a Alemania porque estaba en un estado de Alemania se dice que él no firma la paz o no se rinde ante Alemania ante Hitler porque estaba en un estado de Alemania y entonces decía yo te voy a ganar pelearemos en las calles en las plazas con un solo hombre pero te voy a ganar y lo terminó en el maguerro lo llevó muy bien la enfermedad hace tiempo no había nunca recibido tratamiento este hombre vivió 90 años fumando y tomando pero muy bien hablamos a ver en episodios depresivos ¿ya? episodios depresivos ¿cuál es el principal problema de la depresión? no solo es la calidad de vida y vamos a diferenciarlo en dos cosas si es nuestro familiar el que está deprimido nos afecta a nosotros ¿sí? y nos duele que esté así y es un problema y si se suicida es una catástrofe para nosotros para las aseguradoras es un gran problema porque la depresión está asociada a faltas en el trabajo a ausencias en el trabajo y va a potenciar el desarrollo de otras enfermedades para el Ministerio de Economía tener más personas con depresión significa que tu PBI no va a crecer se va a estancar entonces el costo de la depresión no solamente va o está relacionado a los costos médicos que puedas tener ¿cuánto te costarán los antidepresivos la consulta los mejores niveles de vida? sino está relacionado sobre todo a la disminución de la productividad ¿qué es esto? es decir imagínense que a los 15 años o a los 16 años comience la depresión de esta persona entonces me va a producir en toda su vida como 20 de lo que me va a haber producido como 100 entonces mientras más depresivos tenga un país va a afectar lentamente su productividad aparte una persona que está deprimida no gasta no consume si tienes un país que hay gente que no consume obviamente te va a ir mal como país de ahí viene que se quiera justificar el abordaje de la depresión ¿ya? hay mucho que tiene que ver con la economía y la depresión países donde la depresión es más alta las personas consumen menos y su economía suele estancarse ¿ya? vamos a ver ¿cómo definirlo un episodio depresivo? esto muchos nosotros lo recordamos de la universidad se definirá de la siguiente forma duración mayor a dos semanas si tengo una depresión depresiva de cuatro días no puedo considerarla como una depresión ¿ya? voy a ver una disminución de la atención y concentración característico de las depresiones atención y concentración la persona va a perder la confianza en sí misma y va a empezar a tener sentimientos de inferioridad ¿ya? va a presentar también ideas de culpas y de ser inútil y esto de acá las ideas de culpas y de ser inútil las va a presentar incluso en los episodios leyes y eso hay que considerarlo y va a presentar sobre todo lo que es muy importante todo esto no va a tener una causa recuerden que el día millones al año de los trastornos de adaptación ¿sí? el trastornos de adaptación puede presentarse esto pero el trastornos de adaptación tiene una causa un origen un desencadenante un estresor que lo ha generado los episodios depresivos no tienen esa causa no hay una causa evidente un día ustedes pueden estar en el gimnasio y de pronto sienten que ya no van a hacer nada otro día pueden estar en su trabajo y de pronto ya no hacen nada un día se van a despertar y no van a querer ir a trabajar pues así es cuando tienen una depresión sin ninguna causa aparente llega inclusive un momento que la persona no quiere ansiarse no quiere moverse no quiere salir no quiere levantarse de la cama y no quiere comer ya está en un estado de abandono total esos estados hablan en las depresiones severas ya la persona tiene una perspectiva sombrera del futuro piensa que todo va a ir mal ya puede presentar también pensamientos de actos suicidas o de autoagresiones ya puede presentar trastornos del sueño lo muy frecuente es el insomnio ¿sí? ahora se dicen que cuando mayor sea la ansiedad más me voy a demorar en dormir obviamente sí porque si estoy muy nervioso empiezo a pensar a pensar a pensar y no puedo dormir por ejemplo cuando estábamos en la universidad y había un problema con algún curso pues a veces no podemos dormir ¿no? o cuando algunos chicos su enamorada no les venía la regla tampoco les podían dormir y pensaban y pensaban y pensaban ¿ya? pero cuando uno está deprimido la alteración del sueño que ocurre es tienes muchos despertares o de repente te acostas a las 10 o a las 12 y te despiertas a las 3 de la mañana ¿ya? lo que se presenta más frecuentemente en una depresión es lo que llamamos el insomnio de segunda fase te despiertas más temprano pero en un cuadro de ansiedad se presenta el insomnio de primera fase es un problema de conciliación más que todo ¿no? ahora también puede presentarse la pérdida del apetito es por eso que vamos a observar a personas con depresión que nos bajan muchísimo de peso ¿eh? no come simplemente no pones ahí algo que le guste o no quiere porque hay algo fundamental comer es un placer el apetito es una sensación agradable ¿sí? pero creo que no está acá dentro de la depresión existe una característica que es la anodonia una dificultad para disfrutar de situaciones que antes no eran placentadas y si el comer antes era un placer pues obviamente debe tener la perda de este placer ¿sí? ahora algo más cuando una persona está deprimida los tres instintos básicos y fundamentales se alteran ¿cuáles son? el sueño que es un instinto se va a alterar ¿sí? el apetito que es otro instinto se va a alterar y consiguientemente la língua que es otro instinto también se altera una persona que está deprimida simplemente no tiene deseos de nada ¿no? a ver siguiendo hablando de depresión el término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente la esfera afectiva va a haber una tristeza patológica de caimiento puede haber irritabilidad o un trastorno de dolor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o no matar la actividad vital habitual independientemente de su causa sea conocida o desconocida ahora la depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo como ya se hablaba delictivo a nivel de la voluntad puede presentar casos de agudia o incluso somático es frecuente encontrar por ejemplo alteraciones ¿sí? de tipo somático en estas por ejemplo el dolor casi siempre está relacionado a cuadros depresivos se acudió una frase hace unos años que decía que la depresión duele pues sí es verdad los neurotransmisores o las vías encargadas de la conducción ¿sí? o digamos del dolor pueden estar pueden ser las mismas vías que utilizan los dos neurotransmisores que son serotonina y neurodromalina por eso muchas veces vamos a observar que en personas con dolor crónico yo al dar dosis altísimas de antidepresivos voy a lograr que a las personas disminuya la sensación dolorosa ¿sí? bueno hablando de episodios depresivos si se dan cuenta es la misma clasificación que la anterior depresivo leo 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 graves síntomas y graves con síntomas psicóticos ¿no? ahora algunas depresiones pueden ser depresiones leves y van a pasar pero muchas depresiones van a tender a la cronicidad ¿qué quiere decir? que una vez que fue diagnosticado va a volver a tener depresión y volverá a tener depresión y posiblemente esté deprimido todo el día ¿ya? eso es lo que se llama trastorno depresivo recurrente si tengo una persona que me presenta más de dos episodios depresivos en toda su vida ya no le veo un trastorno depresivo recurrente ¿sí? clásicamente se habla que el número de meses que se debe dar una persona en tratamiento depresivo clásicamente es de seis meses ¿sí? para su primer episodio depresivo para su segundo episodio depresivo agarramos de nueve meses a un año para el tercer episodio depresivo tendríamos que dar la medicación toda la vida aunque esto va a cambiar dependiendo de cada paciente ¿no? pero es más o menos clásicamente el esquema que nosotros manejamos y en este episodio de este trastorno depresivo recurrente también la misma clasificación vean ustedes acto 9 moderado graves sin síntomas psicóticos y grave con síntomas psicóticos muy bien vamos a hacer una pregunta imaginemos una pregunta que nos va a considerar de la siguiente manera un estudiante de la academia ¿verdad? empieza a presentar síntomas de aislamiento se refugia en su cuarto no quiere salir empieza a descuidar sus hábitos higiénicos dietéticos ¿ya? empieza a hablar sobre o está presentando conductas extravagantes y empieza a hablar sobre Dios la religión y que quiere ser un apóstol de Cristo vamos a desmanucer la pregunta cuando tengamos una pregunta siempre hay que ver cómo es el paciente que nos presenta nos están presentando un varón ¿sí? si se presenta un varón vamos pensando ¿qué enfermedad tiene que ser varón? segundo la edad está en la academia debe tener 16, 17, 18 años tercero no está presentando conductas de aislamiento ¿sí? cuarto está presentando descuido de hábitos higiénicos dietéticos hasta aquí esto ya me va conociendo a dos probabilidades si tengo aislamiento y descuido de hábitos higiénicos dietéticos puede ser un espectro afectivo o también ¿dónde está? lo que les hablaba los síntomas negativos empieza a presentar una conducta extravagante comportamiento desorganizado incoherente y nos habla que quiere ser un apóstol de Cristo ya vamos pensando en los estudiantes cuando tengamos una pregunta doctores siempre fijémonos en qué paciente nos están presentando nuestras preguntas las que se elaboran las que a veces tenemos la oportunidad de enviar a la universidad es siempre le van a decir el sexo del paciente le van a decir la edad del paciente y a partir de eso nosotros podemos hacer una diferencia hay una pregunta que viene el año pasado que siempre suele venir donde intervienen creo que varias especialidades un niño que acude a la emergencia y presenta fractura de húmero no encuentra nada más en el examen físico ¿qué cosa está sospechando usted? si lo han visto ¿no? si, si saben esa pregunta esa pregunta es clásica ¿cuál es la respuesta? doctor maltrata ¿no? la respuesta es la respuesta es maltrato pero hay preguntas como esas pero la mayoría de preguntas suelen ser mucho más estandarizadas y la tendencia actual es poner una mayor cantidad de casos clínicos y brindarles a ustedes mucha más información y consecuentemente también las alternativas ¿sí? vayan siendo más elaboradas psiquiatría infantil vamos a tocar ahora psiquiatría infantil ¿por qué? porque no les parezca raro que dentro de muchos dentro de los próximos años sea un tema que se pregunte frecuentemente por dos cosas primero trastorno de déficit de atención con hiperactividad ¿ya? probablemente sea algo de que en los próximos años empiece a preguntarse más ¿por qué está en duda? ¿por qué se hace frecuente? ¿por qué es motivo de consulta? ¿por qué tenemos apelación pediátrica que está recibiendo medicación? y obviamente eso hace que abordemos este tipo de casos ¿ya? ¿no? Gracias.